El 25 de julio, Guayaquil celebró sus 476 años de fundación. Con tal motivo, durante este mes, la ciudad se convirtió en una vitrina donde se realizaron una serie de actividades. Actividades que fueron culturales, sociales y políticas que buscaban agasajar a la ciudad puerto. Todos los que hacemos esta institución, logros, seamos estudiantes, padres de familia, profesores, personal administrativo y autoridades, debemos unirnos a esta celebración. Este es el objetivo que nos convoca esta tarde. Abrir un espacio en nuestras actividades para rendir un justo homenaje a esta ciudad que nos acoge a todos. Siguiendo el orden del día, el primer punto que vamos a tratar es las fundaciones de Guayaquil. A cargo del estudiante Lili Muñoz, de Quintos Sociales. El estado de nacimiento de la ciudad de Santiago de Guayaquil fue hasta hace poco una de las más polémicas y discutidas de la historia americana. La génesis de este evento histórico ha sido profundamente discutida en los círculos intelectuales de todo el Ecuador. Pero, ¿cuál fue el problema? ¿De dónde viene esta controversia? Es por la falta de un documento o un registro que verifique el lugar y el año de fundación. Sea por el paso del tiempo o por los convulsionados primeros años de la conquista española de estas sierras. Pero el acto original, así como documentos de respaldo de la fundación de esta ciudad, se perdieron. Por un elemento de costumbre o tradición, se adoptó el 25 de julio como fecha de esta emblemática ocasión. Y durante varios años se ha venido celebrando el onomástico de Guayaquil, que coincide con el Santoral Español, en que se celebra en Santiago del Mayor, uno de los apóstoles de Jesús y santo patrono de España. Pero desde los años 70 hasta la fecha, varios historiadores nacionales y extranjeros han buscado desentrañar esta controversia. Pueden nombrar a Miguel Espeazu Cargo, a Rafael Leopil de Silva, Dora León Borja y a Adam Sassi. Estos historiadores presentan otra fecha para la fundación de Santiago, el 15 de agosto de 1534, en otro lugar, cerca de Chimborazo y con otro nombre, Santiago de Quito, que no lo podemos confundir con San Francisco de Quito, que es el nombre de la capital del Ecuador. Hay que recordar que los españoles tenían por costumbre que un mismo territorio no debería existir dos ciudades con el mismo apelativo o nombre. Así que debería existir solo una ciudad con el nombre de Santiago. Porque cada uno de ellos demuestra que los guayaquileños siempre estamos dispuestos a luchar con la unidad del país, por buscar los cambios que lleven a la modernización del Estado, por mantener vivo el lema Guayaquil por la patria. Gracias. 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 Y hoy día les voy a hablar acerca de la literatura, y el arte pictórico guayaquileño. Primero quisiera comenzar con una frase de Beethoven, dijo, hazlo necesario para lograr tu más ardiente deseo. Nuestra ciudad, Guayaquil, no solo es una de las ciudades más pobradas y grandes del Ecuador, sino también es un monumento histórico, fuente de desarrollo y caudillo de la cultura. A través de la historia, esta ciudad ha sido referente de la literatura ecuatoriana, comenzando con escritores como Juan Bautista Aguirre, quien en sus poemas describe a Guayaquil con exaltación, nostalgia y la metáfora de la perda, sobrenombre que se quedaría plasmado en la canción de Nicasio Zapade. En el siglo XIX, con la figura de José Joaquín Dolmedo, que compuso Versos Cívicos al 9 de octubre. Luego, en el siglo XX, aparecen dos nombres cada vez en la generación modernista, Ernesto Novoa Camaño y Medardo Ángel Silva. Paralelamente, con la generación decapitada, se desarrolla la pluma de José Antonio Campos, responsable de introducir al personaje de los Montuvios como firma significativa de la literatura guayaquileña. Sin embargo, la verdadera inauguración de la literatura de Guayaquil se presenta más adelante en el siglo XX, realizada por José de la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilero Malta y Alfredo Pareja, también conocidos como el Grupo Guayaquil. Todos ellos fueron marcados por los hechos devastadores del 15 de noviembre de 1922. Muestra de esto son las obras Las Cruces sobre el Aguas de Joaquín Gallegos Lara y Valdomera de Alfredo Pareja. Los personajes, el lenguaje, la fuerza de crónica y descubrimiento de realidades previamente desconocidas, los caminos del realismo mágico, con una dimensión ética y política de que hacer intelectual, sin duda, fueron los mayores aportes del Grupo Guayaquil a las letras ecuatorianas. P. Desde aquel entonces, nuestros escritores y sus obras se han sometido al cambio y a las corrientes literarias. Es decir, las plumas han seguido rasgando las hojas con palabras y estas no se han quedado atascadas en la historia tratando antiguos tramos patrióticos y cívicos. Al contrario, han evolucionado y son tan valiosas, modernas y entretenidas como las de cualquier otro escritor extranjero. Si se preguntan, ¿por qué no conocemos tantos escritores guayaquileños? ¿Por qué si sus obras son tan buenas como las de cualquier otro escritor no son bestsellers? ¿O simplemente, por qué no estoy interesada o interesado en conocer sus obras? Las respuestas a estas preguntas son simples. La falta de promoción y publicidad en las librerías es uno de los motivos principales para la falta de interés del público. Si entramos a Mr. Book's Welly, Uri Moody, lo primero que vemos es la estantería de bestsellers, repleta de libros con inscripciones de nombres españoles, estadounidenses, británicos, chilenos, colombianos, entre otros. Pero, ¿y los ecuatorianos? Pues los libros escritos por nuestros compatriotas se encuentran en una esquina mínima y sombría de la localidad, donde normalmente encontramos cinco ejemplares de cada obra. Y lastimosamente no es porque se han agotado, sino porque las editoriales tan solo envían esta pequeña cantidad para ver si se venden. Con la tela y luz de esta esquina, que tímidamente ilumina el producto del arte nacional de escribir, se pierden los talentos y se olvidan los nombres. De las escasas obras que se insinuyan en las repisas de dicha estantería, deducimos el monopolio de los escritores quiteños. Después de todo, resulta lógico, ya que la mayoría de las editoriales en el país se encuentran dentro del territorio de la capital ecuatoriana. Por último, vale mencionar que ni los periódicos ni los mismos eventos de promoción cultural motivan a los lectores a comprar un libro creado por otro miembro de su ciudad, Guayaquil. A pesar de esto, y aunque sea difícil de creer, sí hay un impulso. Consta de talleres de lectura realizados en localidades de Entre Ríos y Casa Morada, la Feria de Libros en la Casa de Cristal, la presentación de escritores y sus obras en el MAC, organizado por la Subsecretaría de Gobierno. Hace 10 años atrás, estas actividades no se hubieran realizado, pero si algo bueno hace nuestro gobierno es tratar de promocionar y catapultar el arte en sus diversas manifestaciones. Así como se está tratando de llevar a la luz el ingenio literario, se promueve el arte pictórico, con eventos organizados como el FAL, donde los estudiantes tienen la oportunidad de exponer sus pinturas al aire libre, con las facilidades ofrecidas por el Museo Naili Saías, y con exhibiciones de piezas artísticas en lugares públicos, así como fue Caballos de Colores. Entonces, ahora el problema recae en que vivimos en una sociedad donde la mayoría de la población no está culturizada, lo que tristemente les inscribe apreciar detalles, técnica y conceptos de la pintura. Simplificándolo, es como tratar de enseñarle a un niño a la división, aunque todavía no aprende a sumar. Por lo tanto, compañeros, es imperativo que apreciemos lo que tenemos, ya que nosotros disfrutamos de conciencia artística, creada por materias tales como artes visuales y diseño gráfico que aprendemos en nuestro colegio. En otras palabras, si asistimos a un museo o a una exposición de arte, como mínimo no manipularemos las obras cuando tenemos un letrero rojo con la consigna no tocar. Y como valor agregado reconoceremos el verdadero valor de la exhibición. En conclusión, Guayaquil está repleto de artistas que dominan el pincel o la pluma, quienes con su extraordinario talento y perseverancia pueden convertir a esta ciudad en la capital cultural de nuestro país. Seamos portadores del orgullo que representan estos escritores y pintores artísticos, ya que en ellos se pueden esconder sorpresas que todavía no descubrimos. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Khan. Gracias. ¡Gracias! 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 En mi tierra hay mujeres muy lindas y serenas, hay rubias, hay morenas y todas son canción. Por eso por orgullo le canto yo a mi tierra, porque lo que ella encierra es obra de tu amor. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente temor. Guayaquileño, la tierra más linda, pedacito de suelo, de ese inmenso ecuador. Guayaquileño, no hay nadie que entiguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie que entiguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción. Guayaquil es una ciudad con un destino glorioso y en nuestras manos está el futuro. Porque el futuro no es más que el resultado de nuestras acciones y este es el momento en el cual nosotros debemos reflexionar. Estamos juntos de graduarnos y pronto seremos nosotros las manos que trabajarán por el Ecuador y por la ciudad. Actualmente Guayaquil representa un quinto de la producción nacional bruta del Ecuador. El 21,5% de toda la riqueza nacional está producida en Guayaquil. Somos nosotros el puntual del comercio y de la producción de bienes no petroleros. La pujante actividad comercial ha logrado que haya un gran desarrollo, tanto en infraestructura financiera como de construcción en sí. Vemos como evidencia la relación urbana y el naciente mercado bursátil. Tenemos que destacar la ampliación del puerto Sipón Bolívar también. Nuestro puerto es el onceavo mayor puerto en cuanto a movimiento de toda Latinoamérica. El Ecuador es un centro de acopio de importaciones y exportaciones no petroleras también. Todos los bienes procesados a nivel nacional son exportados vía puerto Guayaquil. Por ello es de tal importancia el proyecto de dragado del río Guayas, el cual está tomando lugar y dios mediante dos años estará listo, con lo cual ampliaremos nuestra capacidad de entrada de buques de gran calado. Es muy importante también decir que este crecimiento económico conlleva diversos efectos sociales. Tenemos una creciente tasa de ingreso de inmigración tanto del Ecuador como extranjera, que ha generado un gran desafío para nosotros, los sentamientos ilegales. Está la situación en el Guayaquil concretamente de que hay un crecimiento no planificado urbano que acarrea los siguientes problemas. Grandes zonas que no gozan de alcantarillado, que no gozan de agua potable y que no gozan de electricidad. Ante lo cual hay un crecimiento constante de ampliar las redes de abasto de bienes y servicios básicos. Labor que tan solo podrá ser lograda de ser frenada de este ingreso desmedido y de dar un fin a toda la corrupción que hay en este tipo de proyectos. Debemos ser una generación honesta, que luche con honestidad, con verdadera estereza por el bienestar. De nosotros depende. Si queremos lograr una ciudad en la cual se den todos los servicios básicos, una ciudad próspera, una sociedad segura, una sociedad limpia, todos estos compañeros recaen en nosotros. Solo nosotros tendremos el futuro de la nación. Y es con el trabajo que lo podremos hacer. Y hemos sido exitosos. El Ecuador crece, Guayaquil crece. El PIB de Ecuador crece un 3,3%. En Guayaquil el mercado bursátil se acaba de implementar. Cada vez hay más empresas en el mercado de acciones. Tenemos un gran índice también de iniciativa empresarial. El futuro pinta muy bien en realidad, aunque no aparezca a veces. La economía se ha multiplicado. Un nuevo aeropuerto, un puerto marítimo cada vez más amplio, cada vez más construcciones. Vemos como en la guía a la costa, por ejemplo, hay nuevos proyectos urbanísticos, se construyen nuevos puentes. Gracias. 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 Gracias.